¡Suscríbete al canal! Y recuerden siempre esto, la vida del pintor no está en sus manos, sino en sus ojos. Busquen, busquen, busquen siempre la luz. ¡Mamá! ¡Suscríbete al canal, mamá! ¡Para que lo sirve! ¡Suscríbete al canal! ¡Hay todo un mundo allá afuera en el que a nadie le importan los ciegos! ¡La nave china, homero! ¡La nave china! He vivido con un ciego desde los 13 años, hermana. Si todo sobre la silla. Menos ser ciego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es Rey? ¿Quién es Rey? ¿Quién es Rey? ¿Quién es Rey? ¡Yo te estoy hablando! ¡Mírame! ¡Que me mire! ¿A quién quieres que mire? ¡No! ¡No soy nadie! ¡No soy nadie! ¿Cuánto tiempo te queda? Si al menos pudieras ver mi cara, pero... ¡Ya no puedo, papá! ¡Ya no puedo! ¡No puedo, papá! ¡Que me mire! ¡No puedo, papá! ¡Vamos! Gracias. 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 Gracias.